¡Carlitos Paez, que me da mucho gusto! Se suben a un avión, pues bueno, se impactan contra la cordillera de los Andes y a los 72 días lo rescatan y hay 16 sobrevivientes. Cuando volví, por un lado festejaba y por otro lado, también la tristeza de ver a las madres de los chicos que no volvieron. ¿Fue difícil volver a comer carne? No, no. ¿Que un parapsicólogo le lo consultaron? Dijo una cantidad de cosas verdades. El avión perdió las alas y cayó como un gusano. El comandante no iba comandando el avión, iba del otro lado. Que era verdad, yo miraba la luna porque yo sabía que era lo único que mi madre podía estar mirando. Y ella me dice, Carlitos, yo salí a la Rambla de Montevideo a mirar la luna porque yo sabía que tú la estabas mirando. Mira, me emociono hoy. ¿En qué momento dices, esto es mucho más serio, esto es en el infierno y yo nunca lo sabía? Te voy a contestar, a mí me gusta contestar la verdad. ¿Sabes cuándo me di cuenta de lo que vivimos? ¿Cuánto? Ahora con la película de Bayona. No es cierto, en serio. Te lo juro. Porque le dio, mira, me emociona porque le puso justicia a la historia. Sí. Gracias a que hubieron muertos también hay más vivos y gracias a que estamos vivos hay más de los que salimos en aquel avión. Hay ocho más. Tengo dos hijos, seis nietos. La vida continúa en el fondo. Es un homenaje a la vida. Oigan, pues bueno, en estos momentos, en todo, me gustaría decir que en América Latina, en México, pero afortunadamente en todo el mundo se está hablando de una película. La película es La Sociedad de la Nieve. Obviamente habla de una situación que pasó prácticamente hace 50 años de los sobrevivientes de los Andes. Creo que la mayoría de la gente ya la ha visto o muchísima gente la ha visto, pero creo que nos han inspirado, nos han hecho creer, nos han hecho darnos cuenta de todo lo que se puede lograr y lo que el ser humano puede lograr. De hecho, está catalogado como el mayor acto de supervivencia de la humanidad. Imagínense de lo que estamos hablando. El mayor acto de supervivencia de la humanidad. Y hoy tengo el gran honor, que ya habíamos estado platicando antes, pero hoy el gran honor de poder platicar con uno de estos 16 sobrevivientes y es Carlitos Páez, que me da mucho gusto. Carlitos, ¿cómo estás? Qué gusto estar, contento. Te sigo viendo. Ahora estamos sobreviviendo a la vida. Exacto. Sobrevivir a México tampoco es tarea fácil. No, tampoco es fácil. Tampoco es fácil. Aquí yo llevo ya más de 72 días en Chile. No, no, 70 días en mucho tiempo. Como yo digo, lo que pasamos nosotros, fíjate, 70 días, te puedes poner de novio, casarte y divorciarte. Es mucho tiempo. Claro. Pero bueno, es un periodo del cual el ser humano se puede adaptar y se puede reconfigurar. Digo, yo aprendí mucho en los Andes, la verdad. No, no me quiero imaginar. Yo era un chico de 18 años que no servía para nada. Te digo algo que te veo ahorita la cara y digo, no, no, si eran galanes. Estos escuincles eran galanes porque te veo galanzón. ¿Tienes novio ahorita? Un poquito mamey. Eso dice acá en México. No sabes qué gusto me da poder platicar contigo. Tenía muchas ganas, siempre te he admirado mucho. Tuvimos la oportunidad de platicar hace como 6, 7 años y fue una plática lindísima. Sí, en televisión me acuerdo. Que te pude conocer. Y bueno, pero ahora con esto, esto es una locura. La película, no sé en qué momento estén viendo esta entrevista, pero bueno, ha ganado premios, nominaciones al Oscar. Sí, hoy me clausuramos Venecia. Sí, tuvo 12 minutos de pie el aplauso. Que fue un aplauso como el de Chaplin, que fue el aplauso más largo del mundo. Cuando yo lo vi, yo no podía creer, no paraba de llorar. Eso tiene que decir. Y dije, bueno, ahora esto va a ser una bestia de película. Ganamos el premio al público a San Sebastián. Ganamos en Siche. 12 nominaciones a Goya. Ahora estamos nominados al Oscar. No, no, no. Digo, pero lo que pasa es que J. Bayona encontró un camino que es un camino de la justicia. Digo, él le dio voz a los que murieron. Sí. Y eso es importante. No quiero spoilear, pero quien narra la película muere y no es lo común eso que pase. Entonces las familias de los que murieron se quedaron muy contentas con la película y se cierra una grieta natural que había entre los sobrevivientes y las familias. Eso te quería preguntar, antes de empezar ya con toda la introducción, pero pues ya tocando el tema, ¿cómo fue esa situación de de repente regresar? Y los 16 sobrevivientes, pero claro, o sea, se fueron 45 personas. Había otras tantas familias, más de 20 familias, que no tenían un sobreviviente. ¿Cómo los vieron a ustedes? Claro, pero tú tenés que tener en cuenta que Montevideo es muy chico, nos conocemos todos. Y el día anterior en Montevideo yo había estado con mis, éramos cinco amigos inseparables, de los cuales dos murieron. Y cuando volví, por un lado festejaba y por otro lado también la tristeza de ver a las madres de los chicos que no volvieron. Claro. Entonces se crea, inconscientemente, se crea una grieta natural, digo, de que fíjate que hubieron 26 libros escritos, 9 documentales, 3 películas hechas todos los años hablando de los sobrevivientes de los Andes. Y Bayona, mira, una persona muy querida mía, me dijo, Carlitos, qué suerte que tuviste un J. Bayona en tu vida. Wow. Porque le dio, mira, me emociona, porque le puso justicia a la historia. Sí. Le puso justicia a la historia. Entonces tienen tanto valor los muertos como los vivos. Gracias a que hubieron muertos también hay más vivos. Y gracias a que estamos vivos hay más de los que salimos en aquel avión. Gracias a que yo estoy vivo, hay ocho más. Tengo dos hijos, seis nietos. La vida continúa en el fondo. Es un homenaje a la vida. Y eso Bayona lo deja muy claro. Muy claro. Me encanta que te sensibilices sabiendo que tuviste un Bayona en tu vida. Y yo creo que para Bayona también debe ser fantástico saber que tuvo un Carlitos Paez en su vida y que también tuvo a todos estos 15 sobrevivientes. Sí, yo creo que tuvo un insoportable, porque yo fui insoportable. Te quiero preguntar de la película, te quiero preguntar de todo. A toda la gente que nos está viendo, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en un episodio más. Bueno, ya lo saben. Por supuesto, sobreviviente de los Andes, pero además empresario, conferencista. De hecho, lo he visto en sus conferencias y son una locura. Escritor. Son muchas cosas las que ha hecho Carlitos Paez. En honor a la verdad, México me abrió los brazos. Quizás por una película que hicieron los mexicanos, dirigida por René Cardona en el año 74, que se llama Los sobrevivientes de los Andes, que por cierto no era muy buena, pues la nieve era de Tercopole, en fin, todo eso. Pero esa película hizo que cuando Televisa no tenía que poner, ponía la de Los sobrevivientes de los Andes. Entonces quedó, México la consideran como propia la historia. O sea que me llaman, yo soy muy ansioso y atiendo yo el teléfono. No pueden crear los mandos medios de las empresas. Cuando me llaman, que yo les atienda el teléfono. Porque se creen que somos celebridades. Y más allá de ser celebridades, somos gente común que nos tocó vivir una historia extraordinaria. Realmente es eso, digo. Que esto marca claramente que todos pueden. Y además vivir el proceso. Los chicos están acostumbrados. Les hablo a los chicos porque es una película que los chicos se han fanatizado. Ahí hablaba con tu hija divina, fanática de la historia. Y están acostumbrados al de inmediato. Todos inmediatos. Nosotros tuvimos que vivir un proceso de 70 días sin internet, sin Instagram, sin teléfono, sin nada. Pero cumplimos con el proceso. Y el proceso, como dice San Francisco, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Que fue exactamente lo que hicimos nosotros. Hay un millón de cosas que te quiero preguntar. Para la gente que no ha visto la película, tienen que verla ya. Vayan a verla. Eso es obligatorio. Eso es obligatorio. Pero si alguien que está viendo la entrevista no la ha visto, les hago rápido una idea general de lo que pasó, lo que sucedió en este acto de supervivencia. Ellos estaban en Uruguay, un equipo de rugby que iban a ir a jugar a Chile, se suben a un avión, venían 45 personas, van al avión, felices, todo tranquilo, muy equipo. Lamentablemente, pues bueno, se impactan contra la cordillera de los Andes por un problema de los pilotos que ya es todo otro tema que te podríamos platicar. Se quedan en el Valle de las Lágrimas, exactamente en los Andes, a 30, 25, 30, 35 grados, bajo, bajo cero, sin nada más que lo que traían en sus maletas. Y ahorita lo platicaremos, al día 10, parecería que tienen la gran esperanza, pero por un radio se enteran que los dejaron de buscar porque nadie había sobrevivido a esas alturas y a esas temperaturas. Y entonces, ahí empieza otra etapa de ellos y resulta que para poder seguir saliendo adelante, tienen que comer también parte de los cuerpos, más bien los cuerpos completos de las personas que habían fallecido. Todo lo vamos a platicar, no se preocupen, solo estoy haciendo un resumen general y a los 72 días algo que pareciera imposible lo rescatan y ellos, y hay 16 sobrevivientes y después llegan. Eso es por si no han visto y no saben la historia. Tengo una conferencia dentro de un rato, no queréis ir a darla tú porque estás informado. Lo primero que te quiero preguntar, Carlitos, es ¿qué sentiste cuando viste la película? ¿Qué sentiste cuando tú la viste completa por primera vez? Mirá, yo te voy a decir una cosa, no lo condicionamos a J. Bayona en nada, yo había tenido un diálogo con María Belón que fue la protagonista verdadera de Lo Imposible, la película del tsunami que dirigió Bayona y ella me dijo, mirá Carlitos Bayona es un tipo, es un obsesivo, él hace las cosas tal cual fueron y yo le preguntaba de la película de ella que se había sido así porque eso me dio una gran confianza y creo que la transmití a los demás sobrevivientes y no le tocamos, no le miramos el guión, no miramos ninguna escena, no condicionamos nada. Solamente una vez viniendo a México me dice, che Carlitos, te voy a mostrar un minuto de la película y entonces me dice, me lleva para una sala que había en el hotel y me muestra un minuto de la película y entonces me dice, ¿y? Le digo, J. Sos un hijo de puta porque me mostró la realidad. Era tan real todo que te juro que hasta el olor sentía de lo que había oído, el frío, es una película que te transmite todo lo que vivimos. El director de fotografía que por cierto es uruguayo que es un monstruo, Pedro Luque que acaba de ganar un Goya, una filmación adentro de un tubo de, es una cosa de loco lo que hizo. Siempre metido adentro de ese tubo, o sea, lograr lo que logró que la gente se compenetre y se meta en la historia, es, vos realmente te sentís que sos uno de los, de los sobrevivientes de los que está viviendo la historia. Y tú que la viste, tú que estuviste evidentemente en el lugar real y cuando viste la película dijiste, te movió el sentimiento, te sentí, te dio miedo, te asustaste, te recordó. Pero qué, cómo, me dio, la primera vez que la vi estuve 10 días fuera del área de cobertura porque no quise, digo, me encontré con la realidad de vuelta. En Venecia se salvaron de que me levantara y me fuera porque tenía un menisco roto y entonces estaba apretado entre que estaba con el smoking puesto, la alfombra roja y todo, pero me quería ir porque realmente es una película muy dura, digo, yo la recomiendo y obligo a que la vean, pero es una película porque en realidad va más allá de la historia de los Andes, va al interior del ser humano y eso me parece maravilloso y hay que verla muchas veces porque tiene mucha simbología, mucha simbología importantísima y yo veo que los chicos la ven 4, 5, 6, me llaman, digo, están locos, los chicos están locos con la película. Realmente estamos locos todos, pero si los chicos muy en especial, debe haber sido muy interesante ver que tus hijos, tu gente cercana, tu expareja, gente que no vivió eso, pues había escuchado una historia, pero era también reproducida, por ejemplo, tus hijos, que dijeron, es como, papá, lo que me habías contado está cabroncísimo, mucho más fuerte de lo que pensaba. Sí, aparte Bayona es un obseso por la realidad, entonces, el rosario que usa en la película es el mío que yo tenía en la cordillera, el reloj con el que doy la lista de sobrevivientes es el mismo de papá, o sea, el interlocutor, el que habla con mi padre, o sea, conmigo en este caso, es el mismo locutor que todavía vive y que en aquel momento era notero, era notero y le tocó la noticia de su vida, digo, ese día le tocó interactuar con papá para dar la lista de sobrevivientes, entonces, y sigue, que le da vos muy bien, no como vos y como yo, que estamos roncos, estamos roncos, y que fue maravilloso todo lo que sea real porque ahí quería infligirles la realidad a los actores, los actores se la pasaron muy mal pero están orgullosísimos, digo, y bueno, y hay un actor que ha volado que es este Numa Turcati que se ha creado una Numa Manía que las mujeres mueren por él, mueren, y mueren por el actor mío, ayer me llamaron Sí, por Felipe González, por Felipe González, le sacaron el González, pobre, porque el nombre en España Felipe González era el presidente que le pusieron otaño, no, mueren por él, digo, es una cosa de locos, digo, en vez de morir por mí, digo, que era lo original, yo fui, que me puse la friega esta, no, ahora todos estos se están cosechando los nuestros, oye, te quiero hacer muchas preguntas, traté de hacer un poco el resumen de la situación, no solo de la película, sino más bien la situación de la película la tienen que ver, para poder empezarte a preguntar a partir de las cosas que no vimos en la película, quiero primero preguntarte, una vez que llegan, una vez que llegan, porque eso no se ve tanto en la película, se ve un pedazo, pero una vez que llegan y llegan al hospital, quisiera preguntarte, por ejemplo, empezar a comer otra vez, ¿qué tal fue empezar a comer? ¿cómo fuera fácil, difícil, su cuerpo lo aceptaba? No, lo aceptamos rápidamente, Roberto Canesa se robó un pedazo de queso de la casa del arriero que fue el que nos encontró y se lo llevó al hospital y de noche yo fui a visitar a Canesa, le sacaba un pedazo de queso y comíamos, no, desesperado, porque aparte tuvimos la enfermedad del navegante, que es la enfermedad de la falta de vitamina C, que es, viste cuando los labios se te partían, la falta de naranjas, yo soñaba con naranjas, soñaba con, hubo un famoso reportaje mío que yo decía, bueno, espérenme con un jugo de frutillas, de fresas, como dicen ustedes, precisaba cosas ácidas, pero soñaba hasta con una japonesa en un plato volador que bajaba con una naranja para dármela, digo, eso mientras estaba en los Andes, porque la necesidad de la vitamina C, se ve claramente en la película hay una escena que le tocan un diente que lo tiene flojo porque la falta de vitamina C provoca eso, que es el escorbuto, que era la enfermedad que tenían los navegantes, Colón y todos esos, que te aclaro que probábamos todas las suelas de zapatos, viste que los navegantes comían suelas de zapatos, pero yo probé y te aseguro que no sirve para nada. Sí, sí, vi, inclusive en la película se ve que proban la suela de zapatos o un cinturón, como buscando a ver si la piel o el cuero del cinturón. Sí, comerse un cigarrillo, digo, era tal la desesperación de la comida, sobre todo, porque no es el hambre que tenemos ahora de comer un sándwich, y si te morís no llegás a ver a tu familia, que es por lo que peleás. Yo no estaba peleando por películas, documentales, porque Jordi Rosado me invita acá 51 años después, no, yo peleaba por cosas más simples, porque la escala de valores cambia y empiezan a valer las cosas importantes que te da la vida, como es tu familia, como es la vida común, esto era oro en la cordillera. Sí, claro, un vaso como agua. Porque derretir a 25 bajo cero el agua es imposible y precisamos, según un médico que me contaba el otro día, 5 litros de agua para a esa altura, acá apresás 3, a esa altura apresás 5, por suerte que me enteré ahora, porque nunca llegamos a 5 litros, te lo digo, digo, pero es una historia maravillosa del ser humano, porque tiene todo, tiene trabajo en equipo, toma de decisión, tolerancia a la frustración, amor por la amistad, digo, encontrar recursos desconocidos, son las cosas maravillosas que tiene esta historia, yo soy un apasionado de esta historia, realmente, a pesar de que murieron mis dos mejores amigos y 29 personas más, pero es una historia de homenaje a la vida, ¿sabes por qué? Porque era más atractivo morirse que vivir. Y de hecho, no hay películas de gente viva, normalmente las películas se hacen post-mortem. Bueno, nosotros ya tenemos tres, te da cuenta que ya somos una leyenda. Sí. No, parece, es para venderla en un antiguario la película nuestra, porque tiene 51 años y seguimos hablando de ella, pero la diferencia que tiene con otras historias, por ejemplo, los que escalan el Everest, es gente que se prepara para hacerlo, que toma la decisión, que se entrenan para hacerlo. Nosotros éramos unos niños, unos, como dicen acá, unos juniors, o yo por lo menos, un junior, que no servía para nada. Es cierto que tenías todavía inclusive una nana a los 18 años. Niñera, niñera, sí que era, antes se acostumbraba a que tu niñera se quedara después en la familia y pasaba a ser parte de la familia, que fue la que me preparó la maleta para ese viaje, porque yo no tenía idea de nada. O sea, ella te hizo la maleta. La maleta, sí, porque yo no sabía ni qué poner, ¿viste? Entonces, la primera noche cuando viene el desastre de todo eso, que fue un horror, lo que decía Roy, Harley, uno de los sobrevivientes, decía, lo que yo comparo con el infierno fue lo que fue esa noche. La primera noche. La primera noche, porque muchos era su primer viaje en avión. Muchos nunca habíamos visto un muerto. Yo estaba muerto de sed, muerto de frío, muerto de miedo, porque además estaba sin mi mamá, sin mi papá y sin mi niñera. Y vos pensá, pensá en la situación en el chico de 18 años. Por eso les pido a los chicos que traten de ir a, tengo justo dos, dos conferencias abiertas ahora en el 14 de mayo en el Blackberry, no sé, creo que es un auditorio. Y otro en el centro, en Monterrey. Bueno, ya se van a enterar. Pero que traten de ir los chicos, porque es una historia maravillosa para los chicos. Claro. Porque ahora estamos todos en PlayStation, que bueno, yo soy gativo, digo, debe estar superado. Los chicos están perdiendo mucho esta parte de equipo, de trabajar, de sacar algo adelante, de la tolerancia, la frustración. Y bueno, y eso es lo que ha causado, lo que hizo Bayona fue maravilloso con eso. ¿Tú crees que si hubiera sido en lugar de un equipo de rugby, otro grupo de personas, no quiero mencionar a nadie en específico, hubieran logrado esto que hicieron ustedes? No, yo creo que no va por el equipo de rugby, va por otro lado, va porque éramos todos más o menos conocidos, con la misma educación, con la misma religión, que no importa cuál sea, si éramos judíos o católicos, pero que teníamos los mismos principios. Yo digo que si hubiera sido un avión de línea donde cada cual cincha para su lado, si hubiera sido un desastre, se hubieran muerto todos. Nosotros peleamos la historia todos juntos y fue así que salimos. Yo digo, no somos machos, pero somos muchos, digo, y es verdad, digo, nosotros teníamos un objetivo, es más, salimos para el lado equivocado, que eso me parece todavía más brillante, pero porque estábamos convencidos, el copiloto antes de morir había dicho, pasamos Curicó, pasamos Curicó, pasamos Curicó, y obviamente que le tenemos que creer al copiloto, es como si tú me llevas a Guadalajara y me decís, pasamos Puebla, bueno, yo te creo, y salimos para el lado chileno y en realidad estábamos en el lado argentino, o sea que lo que hicieron Nando y Roberto es cruzar la cordillera de los Andes, con zapatos de rugby, digo, no, una locura, digo, pero con un trabajo en equipo notable. ¿Sabes qué me encanta? Que he visto entrevista de todos y me encanta porque todos hablan bien de todos, o sea, porque ya podría haber también muchos momentos de protagonismo, yo hice esto, yo hice tal, sí se menciona lo que hizo cada quien, pero todos hablan fantástico de los demás y cuando los escucho hablar, digo, pues claro, por eso pudieron hacer ese equipo para salir adelante y hacer las cosas mucho, pues fuera de lo natural, o sea, porque hicieron lo extraordinario. Mirá, un cuento gracioso, este, la primera vez que volvimos a los Andes, volvieron 11 de los sobrevivientes y Nando Parrado no fue, pero nos mandó una carta, nos dejó una carta para que la leyéramos en la tumba donde está enterrada su madre y su hermana y una carta muy emotiva que no importa el contenido, pero lo que importa es la postdata, decía, chicos, si se llegan a perder las salidas para el otro lado. ¡Qué increíble! No, es verdad, digo, nosotros no podíamos creer, digo, porque fíjate vos que quedó esa cosa de la equivocación, pero la gente quiere vivir historias perfectas y no se trata de historias perfectas, se trata de historias con pasión, historias con actitud, esta es una historia que tiene actitud, tiene humildad, tiene pasión, no porque seamos humildes, porque como yo digo, soy casi un argentino de rogante, pero no, pero es que lo que pasa es que cada vez que nos la creíamos Dios nos pegaba un garrotazo, papá siempre decía que el obstáculo era su mayor estímulo y la vida sin obstáculos no tiene sentido y nosotros, la lucha nuestra fue permanente contra el no, fíjate vos, primero el accidente, recibir la noticia de que no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, la avalancha, cuando vino la avalancha no podíamos creer que Dios nos daba una cuchillada por la espalda, después con el tiempo aprendes de que en realidad lo que nos estaban enseñando que el camino era por abajo, que había que pelearla, después encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio, o sea siempre fue el no, pero nosotros al no le dijimos que sí. Encontraron siempre el como sí. Siempre el sí, y bueno, todos tenemos experiencias, tenemos el día 10, como digo yo, el libro que yo escribí, que justamente es el peor día de nuestra historia, pero que es donde cambian, la convertimos en oportunidad. Eso te iba a decir, por ejemplo, en el momento en que es el día 10, se enteran que ya no los están buscando, ¿eso fue volver a vivir o fue morir? No, 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 eso fue justamente dejar de sobrevivir para empezar a vivir, porque hasta ese momento estábamos esperando a que la ayuda venga del exterior, y ahí pasamos nosotros al frente, en el sentido, no es verdad que los helicópteros nos encontraron a nosotros, lo que sí es verdad es que nosotros fuimos a buscar los helicópteros. y por eso es un concepto, es un mensaje muy poderoso para todos, que muchas veces uno está en un estado de confort, esperando a que la solución venga de afuera, y no es así, uno tiene que salir a buscar. Kennedy lo decía, John Kennedy decía, no preguntes lo que el país puede hacer por vos, pregúntate lo que tú puedes hacer por el país. Claro. Y es verdad, a veces uno está en un estado tranquilo, está en un estado de confort, y bueno, no es así. Oye, ¿qué pasa ahora cuando te subes a un avión has tenido alguna mala experiencia, que alguien te diga algo, se asuste, se preocupe? Una vez, una señora me dijo, porque el avión no salía, estaban con las puertas cerradas, motores prendidos, y cuando se crea esos silencios porque el capitán no avisaba, porque no salían, empezaron los pasajeros, no, debe ser un problema climático, decía uno, el otro decía, no, debe ser un problema mecánico. Y todos hablando, y de repente una señora enormemente grande se da vuelta con una cara de mala onda y me dice, tenía que venir usted, para que haya problemas en el avión. Y yo le contesto, señora, lo mejor que le puede pasar a ustedes es que yo venga en este avión, porque por cálculo de posibilidades este avión no se va a caer y si se cae, yo sé cómo se hace pasar de ir de acá. Claro. Este, no, porque claro, porque bueno, y cuando, bueno, ahora que me encontré viniendo de Panamá una cantidad de gente que me reconoció, que fotos, bueno, vendrán todos tranquilos porque acá la posibilidad de que se caiga, son mi alma. Es dificilísimo, ya dos veces. No, como dices tú, y si se cae, él sabe qué hacer. Exactamente. Estaba, estaba leyendo que la gente que lo rescató en los helicópteros, cuando van por ustedes, dicen, este, se empezaban a mover los helicópteros y que preguntaban, ¿es normal? Canessa, ¿es normal? Sí, 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 es este, es normal. Y que después, 20 años después, dijeron, fue el peor viaje en nuestra vida. O sea, estaba a punto de caerse otra vez el helicóptero de las malas condiciones. Tanto es que el primer rescate lo hacen dos helicópteros y dejaron un tercero de backup porque pensaron que se podía caer porque los helicópteros estaban volando por encima de lo que la fábrica, supón, la fábrica te dice 4 mil metros, estos estaban a 4 mil 300 metros volando, o sea que, es una locura y ahí es justamente cuando el coronel Morel Donoso que había sido amigo de mi padre, repasamos la lista de sobrevivientes y él la transmite al cuartel general y en el cuartel general había un militar que escribía la lista como un autómata y en ese momento llaman de Radio Carve de Montevideo, piden para hablar con papá que estaba ahí y le piden que den la lista de sobrevivientes, que es el papel que me toca a mí en la película, que me tiñeron el pelo de negro, mi hija me decía pareces el dueño de un prostíbulo, papá, el sobreviviente de los Andes, mi hija me decía pareces, papá, me hicieron bajar 17 kilos porque me pusieron entrenador del Real Madrid durante un año, ¿un año? un año tuve el régimen, sí, y que después ya me lo recuerdo para adelgazar y en pocos días me los engordé de vuelta, pero bueno, eso se aparte, pero, no, pero es un proceso y fíjate que para trabajar una hora, un minuto 10, mi actuación en la película es un minuto 10, pero como es tan icónico ese momento, porque es el momento que estás marcando los que viven, estás marcando también los que mueren y en ese momento aparecen los helicópteros, que es un momento para mí maravilloso de la película, digo. que en teoría, bueno, por lo menos lo que yo sé, confirmamelo, cuando tu padre está leyendo la lista de los sobrevivientes, como no sabía todavía si tú estabas en ella, en un libro dice que pusieron una hoja encima y iba descubriendo uno por uno, sin saber si tú estabas, sin saber si yo estaba, yo estoy en la lista real, yo estoy en quinto lugar, en la lista de Bayona de la película estoy en el puesto número 14 porque él quería sembrar esa cuestión de expectativa, pero la realidad es que papá tapó con una, como las cartas de españolas que por las orejías, él orejió eso y cuando llegó a mi nombre él se emociona y dice Carlitos Miguel Paez mi hijo y entonces y siguió leyendo porque él se sentía con la responsabilidad de dar la lista de todos pero bueno, pero fue un momento crucial. ¿Qué sentiste tú? Porque sé que tu papá además de que era una persona famosísima, un pintor, escultor importantísimo y una persona con muchos recursos porque te sigo buscando que ahorita lo vamos a platicar eso. Sí, eso es parte de la locura, la locura de papá y aparte muy influenciado por mi madre que tenía un carácter era muy jodida mi madre, mamá era de Leo y mandaba, aparte lo financió porque papá vivía de la pintura pero la pintura viste que podés vivir bien o mal y en ese momento lo financió le dijo vos buscas o buscas y papá la verdad que estuvo los 70 días buscándonos mamá también fue a caballo a buscarnos aparte creyendo en lo que había dicho un parapsicólogo holandés eso, eso te va a decir que un parapsicólogo o sea lo consultaron lo consultaron sí, Croissette se llamaba Gerard Croissette que era el parapsicólogo de la reina y el parapsicólogo dijo una cantidad de cosas verdades y otras mentiras dijo el avión perdió las alas y cayó como un gusano por la nieve nunca lo van a encontrar por aire porque el avión es blanco el comandante no iba comandando el avión iba del otro lado que era verdad los comandantes siempre el comandante va del lado izquierdo este iba del lado derecho lo describió dijo es uno gordo que tiene una vena fuerte dijo y hay en las cercanías un pueblito con un gran cartel que dice Danger y papá decía pero como en Chile un cartel que dice Danger después descubrieron que había en las minas de azufre los ingleses habían instalado un pueblito y con un cartel que decía Danger pero se equivoca en una cosa él según dicen la gente que sabe él al vivir en el hemisferio norte si vos invertís las coordenadas a él le daba que estábamos más al sur o sea si vos por ese lugar opuesto a lo que decía Croissette estábamos en ese lugar ¿cómo crees? ¿en serio? ¿en serio? ¿y no tiene el teléfono del parapsicólogo este? no eso es fantástico lamentablemente falleció hace ya falleció durante muchos años la gente lo consultaba él era especialista en encontrar los niños que se ahogaban porque él tuvo él casi se ahogó en uno de los diques holandeses él era un holandés vivía en Utrecht y se había especializado se ve que el parapsicólogo yo no te creas creo mucho en eso pero la realidad no hay hecho más contundente que la realidad y él se especializaba en encontrar los niños que se ahogaban y todo eso y la reina Juliana lo consultaba permanentemente y él le consultaban wow fíjate que bueno que tanto tu mamá como tu papá ahora sí que en conjunto cada quien hace una parte porque sé que buscaron a presidentes a este parapsicólogo médiums todo tipo de personas que hubo un raptomante hubo un raptomante de un barrio muy pobre de Montevideo que puso ¿qué es un raptomante? el raptomante es ese que encuentra agua con una varita ok bueno este pusieron el mapa y la varita se le dio vuelta en el lugar donde estábamos nosotros no es cierto y como el raptomante era una persona muy humilde y pidió pasaje para ir a Chile ahí pensaron este va a ser un curro y entonces no le dieron no le dieron importancia fíjate vos porque en aquella época se vivía una austeridad diferente digo no no es como ahora que se vive otro de farpajo en ese momento la plata valía mucho las llamadas telefónicas yo me acuerdo que para pagar las llamadas a Holanda de mi madre se hizo una colecta general porque eran millones y no es como ahora que tenés Whatsapp oye pero fíjate que interesante o sea había toda una fuerza armada buscándolos todo un país buscándolos pues todo un continente pendiente no sé si todo el mundo pero sí porque no estaba tan globalizado el mundo hace 50 años pero las dos personas que buscaron con sensibilidad la persona del agua y la persona esta persona el parapsicólogo habían dicho muchas cosas que eran real y de repente porque de repente lo dejamos eso a un lado y nos vamos a la tecnología tal, el radar y a veces no es así ¿es cierto que había un hotel a 20 kilómetros? sí, a 14 kilómetros del lado argentino por eso te digo que salimos por el lado equivocado pero a ver con el diario del lunes las cosas son mucho más fáciles había que cruzar un río que era el Atuel que son ríos muy turbulentos o sea que estos dos no hubieran podido cruzar el hotel el río porque tampoco se veía el hotel al otro lado si vos ves el hotel del otro lado del río te mojaste papás y cruzaste claro si no sabías que había del otro lado si se tiraban al agua se ahogaban en ese momento estaba el deshielo que es muy turbulento entonces era y estos estaban todos re placos re débiles y bueno pero la historia es así ¿viste? la historia es esta historia que es una la verdad yo estoy es una historia que yo estoy condenado a contar esta historia es como los Beatles a cantar yesterday ¿viste? están condenados a cantar yesterday yo estoy condenado a contar esta historia porque esta historia no es mía es una historia de todos es tuya es de tu hija es de toda la gente digo la gente te para la gente te pregunta todos quieren saber el presidente te quiere conocer el papa te quiere conocer digo porque esta abarca todos los extractos sociales del tipo más rico al tipo más pobre digo porque es una historia de gente común y eso la convierte en maravillosa oye cuéntame la situación de la luna tengo entendido que tú veías hacia la luna con un objetivo en específico pero creo que no la podías ver desde donde estabas al fuselaje veo que hiciste la conferencia mía no yo era un obseso porque claro al no ver internet yo era un obseso por mirar la luna yo miraba la luna porque yo sabía que era lo único que mi madre podía estar mirando entonces yo dormía en un lugar tenía que más calentito del avión pero tenía que cuidarle la pierna cochinchar de pobre le mando un abrazo a donde esté murió hace seis meses y era el encargado de tirar el pipí de esto cuando me pedían en un tarrito pasaba el tarrito hacían pipí y lo tiraba por el costado o sea evidentemente nadie se iba a parar a hacer pipí afuera entonces se pasaba en el tarrito no se podían ni parar o si había espacio para pararse si te parabas si te parabas pisabas al de al lado estabas como quieto entonces en un momento dado como que el momento que te podías dormitar te despertaba uno y decía Carlitos pasame el tarrito entonces yo después empecé a negociarlo el tarrito decía bueno te paso el tarrito pero dame un cigarrillo al final ya no lo quería ni negociar porque era un desgaste entonces uno que me quiso me quiso seducir me dijo Carlitos te cambio el tarrito por la luna y me sedujo entonces le paso el tarrito para hacer pipí hace pipí tiro el pipí para afuera y ahí le digo bueno Adolfo ahora dame la luna y yo dormía el avión no quedó totalmente derecho quedó un poco torcido y las ventanas me daban para atrás y agarró un espejito de esos de mujer chiquitos así me la puso hacia adelante y la luna se reflejaba redondita entera una luna llena pero lo más lindo de esta historia es cuando llegué a Montevideo que le digo mamá sabes que yo era un obseso por mirar la luna porque yo sabía que tú la podías estar mirando y ella me dice Carlitos yo salía a la rambla de Montevideo a mirar la luna porque yo sabía que tú la estabas mirando wow mira me emociono hoy después de contar esto miles de veces después papá que era un gran creativo escribió un libro que se llama Entre mi hijo y yo la luna porque justamente el vínculo que nos unía pero la verdadera historia es la historia con mi madre digo de hecho bueno ahora hay dos productoras que están atrás de hacer la película de mi padre de la búsqueda porque es una película que también un padre lo conocían en Chile como el padre loco que busca al cabro perdido porque estaba loco la cordillera si tú la cruzas decís acá no vive nadie un tipo que busca con esa obsesión durante 70 días y además se le da porque la posibilidad de que yo estuviera vivo eran de uno a tres o sea se le dio digo porque podía haber pasado que no me encontrara que yo estuviera muerto que era lo lógico y bueno son historias papá escribió ese libro entre el hijo y yo la luna que es una maravilla un poco en homenaje a todos los chilenos que lo apoyaron en esa búsqueda insensata porque era algo insensato y bueno y ahora vienen los spin-off de las películas viste cuando una película es buena sacan diferentes sacan otras y bueno y ahora quieren hacer la película de mi padre hay otra gente que quiere hacer la película de mi madre que se llama el rosario de los andes porque también escribió un libro sí escribió un libro y el rosario fue muy importante en los andes porque era un momento de unidad de no pensar en otra cosa este el rezo tiene esa el ser humano no puede pensar dos cosas al mismo tiempo tú vos metes una ave maría y no puedes tener otro mal pensamiento que tú rezaste cuando iban cayendo ¿cómo fue? ¿y qué rezaste? no, recé este cuento a mí me parece maravilloso por lo poco creíble que es pero yo juro por mis nietos de que fue así yo tuve dos pensamientos cuando la vi en chocó el primero recordé un viaje que había hecho con mi padre de Río de Janeiro que había leído las instrucciones de lo que hay que hacer en caso de un aterrizaje forzoso decía que había que poner la cabeza entre los brazos cosa que inmediatamente hice y el segundo pensamiento dije tengo que encontrar tengo que quedar bien con el viejo de barba que está arriba y para estar bien con Dios dije voy a rezar un Padre Nuestro que es la que nos enseñó Cristo pero cuando empecé a rezar el Padre Nuestro dije no es demasiado larga el Padre Nuestro no la voy a terminar por lo que no voy a quedar bien con Dios y opté por rezar de Gloria que es la más cortita de todas pero cuando empecé a rezar de Gloria dije no es demasiado corta de Gloria no voy a quedarlo ¿en serio tuviste tiempo para pensar eso? mi intención iba cayendo por eso lo tengo que jurar porque es en micras de segundos que pensás eso entonces dije voy a rezar un Ave María que es la oración del medio en tamaño y además digo acá mato dos pájaros de un tiro quedo bien con Dios y con la Virgen que es la que tiene más rating de todo el santoral entonces empiezo a rezar un Ave María en la película Viven está claramente porque fue un accidente que no solamente fue el impacto sino que después se desplazó como un trineo pero a lo largo de esa Ave María muchas cosas pasaban el avión que se partía al medio el frío más brutal que entraba el cabo más absoluto el griterío todo lo que te puedas imaginar mirá para que tengas una idea cuando se detuvo el fuselaje finalmente que todos los asientos se fueron para adelante yo quedé apretado entre los fierros y cuando logro sacar las piernas me encuentro con Roberto Canencia que estaba al lado le digo che Roberto esto es lo fíjate para ver la infantilidad esto es lo que se llama un desastre o sea yo no tenía la idea de lo que era un desastre o sea todavía estabas como jugando un poco no porque mi vida mi vida había sido una vida cómoda entonces la definición de desastre no la tenía en mi cabeza esto es lo que se llama un desastre y este y Gareza me dijo sí por supuesto bueno y ahí empezó empezamos caminamos hasta la cabina por el lado de afuera enterrándonos yo de Mogacines enterrándonos en la nieve cuando llegamos a la cabina el comandante estaba muerto el copiloto muriéndose y lo único que decía es pasamos Curicó pasamos Curicó pasamos Curicó pidió agua y al poco rato murió o sea nos quedamos con la información de que el avión había pasado un lugar que se llamaba Curicó para nosotros un nombre totalmente nuevo y ahí bueno y ahí es que empezamos siempre a pensar de que nuestra salida era para el lado chileno para el oeste es más teníamos una brújula la habíamos inclusive hasta arreglado porque tenía una pequeña variación pero Adolfo Strout la corrigió para marcar el oeste que era donde teníamos que salir ok oye ahora que vimos el accidente en la película en la sociedad de la nieve pues fue impresionante o sea las escenas son impresionantes la secuencia del accidente es tremendo así se ve así lo viste de repente es la pierna que se dobla es esto que se clava o sea o es tan fuerte la situación que no ves nada no 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 bueno te lo imaginás porque claro vos estás sentado al lado de fíjate que yo le cambié el asiento un minuto antes del accidente mi compañero de asiento me pide sentarse en la ventanilla para sacarle fotos a la novia y le dijiste sí y sí pero me costó porque el caprichoso viste que quiere la ventanilla del auto la del avión los que los nenes el caprichoso eras tú yo yo pero por otro lado con arrogancia me hice como el que yo hubiera viajado mucho y le digo sí Rafael yo era el más chico sentate a mí no me importa nada él se sentó feliz a sacar fotos y yo del lado del pasillo tratando de que no se dieran cuenta la rabia que tenía pero ese hecho del destino hace que yo esté vivo hoy acá y él no porque minutos después de eso pasó uno de los militares y dice señores pónganse los cinturones que el avión va a bailar un rato y efectivamente nos ponemos los cinturones y el avión empieza a moverse y de pronto un pozo de aire que bajamos 600 metros según dicen que nosotros que esa cosa de los jóvenes le gritamos como en la plaza de toros ole el avión que retoma altura y volvimos a caer en otra y si gritaban ole gritándole ole al pozo ole como en la plaza de toros la segunda vez le volvimos a gritar ole la sensación era de miedo y el miedo se convierte en pánico y de pronto sentimos esa acelerada brutal del motor el avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más bestial nosotros chocamos a 400 kilómetros por hora o sea que imaginate lo que imaginate lo que fue y ahí es donde empieza esa secuencia de pensamientos porque mirá que los pensamientos pueden ser muy rápidos por eso que yo yo lo juro porque es raro de que yo haga todo ese análisis de oración larga oración corta oración del medio es una historia muy mariana la nuestra si te pones a pensar el lugar donde nosotros caímos se llama el Valle de las Lágrimas el Ave María que yo rezo ahí antes de la noticia de que apareció en Parrado de Canesa estábamos escuchando el Ave María de Schubert en radio e interrumpen el Ave María para dar la noticia o sea que ah no había dado cuenta de todo bueno en la película está si si lo vi pero no había conectado el asunto de la Virgen María bueno el Rosario Permanente hay una mira yo debería estar en España hoy porque la Virgen de Garabandal que es otra virgen había dicho que iba a haber un milagro donde iban a intervenir tres países que nosotros dijimos Uruguay, Argentina y Chile digo yo no creo mucho en esas cosas pero bueno las cosas no creo en las brujas pero que las hay las hay como decía aquel y bueno y nosotros nos agarramos ahí entendí a los hindúes porque se agarran tanto de Dios porque no tienen absolutamente nada material de que agarrarse y ahí es donde aflora ese Dios que es más tangible y como yo lo digo en la película viven hay un Dios que te enseñan en el colegio y otro Dios que aprendes en estas circunstancias que no tienen nada que ver con el otro oye en algún momento dejaste de creer o sea en estos 72 días algún día no o sea me voy a morir o sea se acabó ya le eché muchas ganas ya pensé muy positivo ya somos equipo pero estoy viendo morirse a todos me estoy comiendo a mis compañeros este en algún momento desististe por lo que sea por un momento muchas veces y el grupo te ayuda a salir adelante pero me hace gracia una anécdota estaba en el centro histórico creo que era un Sheraton o un Hilton dando una conferencia eran las 6 de la tarde y había un mexicano de esos de los 600 que estaba medio borracho me dice me dice de lejos en la parte de las preguntas oye wey y oíme tú que hablas tanto de Dios como podías insultarlo porque yo en la avalancha el insulto era a Dios yo le digo mirá hermano yo no insulto a quien no existe yo solamente puedo insultar a quien existe y para mí Dios era algo como muy tangible la prensa chilena tituló el diario del Mercurio cuando aparecimos decía si Dios era el copiloto porque Dios no resolvió la historia y como dice y lo dice el actor que me representa a mí acá de la cordillera solamente rezando no se sale y muchas veces los hipócritas cristianos y católicos se creen que solamente rezando resolvemos las cosas si no le pones acción y no le pones actitud las cosas no se resuelven solamente rezando no se resuelven siempre creíste en que iban a poder salir si siempre pensé es más de hecho hay una foto mía que a mí me da mucha rabia porque el actor mío que reproduce la foto es más alto que yo entonces estoy acostumbrado a ver una foto que son los tres iguales de altura y ahora aparece uno que es más alto que yo y le digo pero Felipe tenías que haberte hundido un poquito en la nieve me da rabia yo me saqué la camisa porque dije yo quiero llegar bronceado a Punta del Este que era cuando empezaba la temporada de verano que puede ser tomado como un acto de frivolidad pero más bien como un acto de esperanza yo era un poco claro como un poco manifestar creer que sí voy a llegar que sí voy a llegar yo era el personaje como aquel personaje de La Vida es Bella la película para mí más maravillosa del mundo que en el medio del drama más brutal en el campo de concentración él con el humor y con la inconsciencia les hacía creer a los otros otras historias y yo hacía lo mismo en los Andes es más una historia que ahora se están los tiktok que la repiten en el medio de la avalancha cuando estábamos tres días le digo a Roberto Canessa hoy es el cumpleaños de mi hermana cuando lleguemos a Montevideo vamos a ir a un asado a hacer un asado en Casapueblo que una casa que hizo mi padre que es muy famosa te dice Carletito que pensás en eso mira como estamos y digo con esa mala onda no te voy a invitar por eso es el dolor que le provoque a Canessa el desinvitarlo el desinvitarlo de algo que ni siquiera también se iba a suceder no, que ni siquiera no, pero después Canessa hizo gestiones con los otros para que yo lo volviera a invitar y ahora en los tiktok que todos dice che y el asado lo invitaste a Canessa los tiktok que son muy graciosos además repiten un tiktok hasta el cansancio de una frase que digo salieron a caminar Roberto Canessa Fernando Parrado Antonio Vicentín y mi bolso de dormir que yo le doy un valor humano y eso si vos te apetece en tiktok digo mira que yo no soy nada de las redes pero lo repiten miles y miles de personas hasta durmiendo soñar Fernando Parrado Roberto Canessa Antonio Vicentín y mi bolso de dormir ahora me manda la gente mensaje un beso a tu bolso de dormir oye estaba tu maleta encontraron tu maleta mi maleta quedó de entrada quedaron tres maletas adentro de la parte delantera y no sabes lo que me dolió cuando abrieron la maleta porque todo el mundo repartirse las cosas yo tenía un saco de Pierre Gardin que me había regalado papá que yo lo iba a estrenar en Chile y lo rompieron lo abrieron así para taparle las piernas al que me había cambiado la ventana porque había quedado inutilizado te juro no sabes lo que me dolió que me rompieron el saco en ese momento no crees en serio pero si estabas viendo a todos los demás algunos muertos y si pero viste que era un Pierre Gardin me lo había regalado papá era mi ilusión y me rompían la ilusión pero fíjate creo que eso que estás diciendo refleja muy bien el momento que tú vivías en tu vida la edad que tenías y el todavía no entender lo que está pasando en qué momento aquí decimos en México te cae el 20 en qué momento te das cuenta de esto en serio está muy cabrón o sea yo nunca había visto nunca había visto un muerto tenías una pila de muertos al lado yo nunca había tenido que comer siempre había tenido que comer y me imagino que te consentían muchas veces tenías una nana que te hacían la maleta y me imagino que te subían de comer lo que fuera tu cuarto o sea en qué momento dices esto es mucho más serio esto es el infierno y yo nunca no lo sabía te voy a contestar a mí me gusta contestar la verdad ¿sabes cuándo me di cuenta de lo que vivimos? ¿cuánto? ahora con la película de Bayona no es cierto en serio te lo juro te lo juro hasta en algún momento lo vivís hasta como una aventura porque la mente te va haciendo te va haciendo minimizar las cosas pero cuando vi la película de Bayona me encontré con la realidad me encontré con lo que habíamos vivido es más estoy súper sensibilizado si me hablas de cualquier cosa me puedo largar a llorar después de 51 años y de contar esta historia miles y miles de veces digo pero realmente ahí me di cuenta de lo que de lo que vivimos como yo les digo cuando en las conferencias les digo ¿saben lo que este video que les puse? ¿saben lo peor que tienen? es que fue cierto y fue peor entonces ahí tomás conciencia de lo que viviste que fue una cosa de locos digo por algo 51 años después seguimos hablando de esto me imagino que después en estos 50 años pues evidentemente te quiero preguntar si son amigos si no son amigos si seguieron viendo si alguien se peleó si no sé que tú tienes la parte de tu segunda cordillera tuviste el problema con adicciones pero en este momento que estabas diciendo yo no me había dado cuenta me imagino que si pocos se veían los vivos pues quizá no tenían tan presente a las personas que lamentablemente habían fallecido ¿cómo fue en la película de Bayona volver a revivir por 2 horas 20 a las personas que fueron tus amigos y que las perdiste? fue muy duro honestamente fue muy duro porque fue muy real todo lo que vivimos hasta el vínculo que teníamos los 5 amigos fue todo tan real tan real que ahí te das cuenta de lo que vivís digo que fue una cosa de locos nuestra historia es una historia bueno lo dice la National Geographic la historia más grande de supervivencia de todos los tiempos digo es una historia de ser humano común esto es lo que tiene cualquiera de los que están acá acá los cameramen todos podrían haber estado en esta historia o sea cualquiera nos podría haber pasado no es un mérito mío podrías haber estado tú Jordi y hubieras vivido el mismo proceso que es el proceso de San Francisco lo necesario lo posible y terminas haciendo lo imposible en la medida de que lo hagas todos juntos oye una vez que están en el hospital desde que llegan ustedes les dicen a las personas del hospital o a la gente o a los medios de comunicación que habían tenido que hacer antropofagia haber tenido que comer a los cuerpos que ya estaban ahí a las personas que habían fallecido o no lo dicen no solamente lo decimos sino que los médicos se dieron cuenta que digo que era imposible que hubiéramos vivido de otra manera y todo el mundo lo entendió en ese momento pero era gracioso y está en esta película de Bayona llegamos en un lugar chico San Fernando es un pueblo chico el hospital estaba lleno de gente y una señora por ejemplo se me acerca con un niñito y me pide que se lo bendiga está en la película y lo bendiga como que yo venía de un santo como un santo y a propósito de la amistad que a mí me importa al principio de la película vive en que lo escribí yo que me representa John Mikeovich ni más ni menos uno de los actores más importantes del mundo yo digo algunos de nosotros somos amigos otros no tan puntos subvencivos y Canessa me dice Carlitos nosotros tenemos que transmitirle al mundo que éramos todos amigos y yo no Canessa nosotros no tenemos que transmitirle al mundo nada más que la realidad pues yo soy amigo tuyo pero no soy amigo del otro porque la relación que tenemos es la relación que vos tenés con tus compañeros de clase con algunos sos amigo con otros sos menos amigo con otros no los querés ni ver porque en ese momento estuvimos todos juntos por la historia pero yo tengo que contar la realidad yo no puedo contarte una novela rosa 16 apóstoles que bajamos de la cordillera predicando con el rosario no la novela rosa para mí no me va a mí me va la historia real me encanta que digas las cosas como dice oye en qué momento no me di cuenta me di cuenta en la película es muy interesante porque dices claro era algo tan serio y tan fuerte que quizá también de repente te nubla y te hace vivir como si fuera otra historia y te hace vivir como que fuera una aventura una aventura porque además estaba peleando tanto por vos que yo no lloré a mis amigos en la cordillera pero cuando llegué a Montevideo empecé a llorar y no paré nunca más ¿cómo fue por ejemplo cuando no tuvieron nunca una agresión o una molestia de parte de las otras familias porque de repente llegan 16 personas pero se fueron 40 chicos y nada más regresan 16 las otras familias en el momento que se enteran por ejemplo de que pues habían tenido que comer los cuerpos de los otros compañeros ¿cómo reaccionan las otras familias? no, no, no no tuvieron ninguna agresión para nada lo único que una la madre de uno de los que murió que era vida de mi madre le dijo Madelon prefiero por este momento no verte a tu mamá a mi mamá porque mi hijo murió tres veces murió cuando se cayó el avión murió cuando murió que murió en la avalancha y murió cuando aparecieron los chicos cuando yo me enteré que no estaban que no estaban porque ellos el sentimiento natural le hubiera sido que no hubiera aparecido nadie si tu hijo no aparece que no hubiera aparecido nadie eso es natural digo yo creo que la gente tiene que vivir lo natural yo me ponía en el caso del revés digo si hubiera sido mi padre y a mi me hubiera molestado de que hubieran vivido unos y otros no claro esa es la realidad esa grieta que se creó naturalmente este Bayona la Sierra con esta película fíjate que es importante en un mundo que está agrietado entre ucranianos y rusos entre palestinos israelíes creo que esta película es una película muy sana para que habla de la unidad que eso es lo que más importa de que todos unidos podemos salir adelante cómo fueron los siguientes días después de que ya salieron del hospital después de que los alimentaron después de que los rescataron pues porque también médicamente físicamente me imagino que estaban muy golpeados pero cómo fue el reincorporarse a la sociedad cómo fue la parte mental psicológica y bueno fue un momento bueno los momentos más felices de mi vida fueron esos 8 o 10 días después de que aparecimos este mi madre me llevó en aquel momento no estaba de moda los psicólogos pero me llevó un psicólogo para y el psicólogo este que era el más importante de Uruguay dijo Madelon Carlitos tiene un carnet de salud mental aprobado un carnet de salud mental aprobado sí porque habiendo vivido esa historia y viéndome razonablemente bien bueno tú dirás tú dirás mejor que nadie como estoy pero digo es una historia muy dura que nosotros la pudimos soportar gracias a que teníamos un carnet de salud mental aprobado este y por supuesto que aparece tuvimos más problemas con alguna prensa amarillista que se centraron en el tema en el tema de la antropofagia pero ese tema perdió vigencia perdió vigencia ninguna de las empresas las grandes empresas Procter & Gamble las grandes General Electric me contratan para hablar de la antropofagia me contratan para hablar de trabajo en equipo de toma de decisión de tolerancia de la frustración adaptación al cambio encontrar recursos desconocidos sé que el tema de la antropofagia es un tema menor es más yo hace setenta y pico de conferencias que les pregunto digo ustedes les pido por favor que me contesten con honestidad alguno de ustedes no lo hubiera hecho nunca nadie me levantó la mano es más te lo pregunto a vos vos no lo hubieras hecho lo hubieras hecho por supuesto que sí porque querés la vida pero además tenía lógica sobrevivir la otra persona ya no está yo sé que es algo fuerte me gustó mucho inclusive muchas de las pues los diálogos los diálogos y lo que piensan y lo que decían de si Dios dio su cuerpo y su sangre por qué no hacerlo nosotros me voy a las cosas físicas ¿fue difícil volver a comer carne? no no a un uruguayo no le puedo decir eso me pasó un cuento muy gracioso en Costa Rica me invitan al banco nacional de Costa Rica a dar una conferencia y la noche anterior me llevan a una comida con los siete directores y yo y a los siete directores le traen un pedazo de carne y a mí me traen una cosa de verduras yo le digo pero ¿por qué? ¿por qué? a un uruguayo un uruguayo es el único que hace comer carne digo nosotros vivimos uruguayos y argentinos a mí que los mexicanos me presuman los tacos el tequila lo que sea pero la carne no la carne es nuestra digo no, no, no nunca tuvimos problema con eso ¿soñabas o alguno de ustedes soñaba después con la situación? nunca en mi vida solamente una vez soñé de que yo iba piloteando un avión que podía ser el avión ese solamente una vez en mi vida lo que sí soñamos en la cordillera como te dije con naranjas por el escorbuto con fresas con todo eso eso sí pero con la historia es más yo fui a terapia mucho tiempo pero no fui por los andes fui porque mis viejos se habían divorciado porque yo era un malcriado porque yo era un consentido por las cosas normales que le pasan a todo el mundo pero al final Jordi hay que tener en cuenta que cada cual vive su propia cordillera no es la mía más importante que la tuya vos tenés la tuya y es tan importante como la mía de lo que se trata es de mirar para atrás por el despejo retrovisor pero para ir para adelante tratando de encontrar lo positivo dentro de lo negativo yo en la portada de mi libro después del día 10 tengo una cruz roja puesta que el ser humano ve las cosas en negativo la cruz es algo que tacha es algo que elimina es sinónimo de muerte yo lo veo como un símbolo de libertad como la zafa del helicóptero como que fueron los que nos rescataron que al final es de lo que se trata de contar esta historia en positivo porque al final triunfó la vida hoy somos más de los que salimos en aquel avión me encanta como hablas entiendo porque como dices tú una conferencia una plática un libro tuyo pues habla de ese trabajo de equipo de ese si se puede de como buscarle a todos los nos un sí y como no se va a solucionar solamente pidiéndolo sino trabajándolo es el si se puede no de los políticos que los políticos nunca pueden es el si se puede pero pueden sus propios intereses y se va por el otro lado pero nosotros si hay una frase que define nuestra historia es que se puede que si nosotros pudimos como Casines siendo un junior que no servía para nada con Nana y todo eso y que pude salir adelante créeme que la gente puede puede pueden mucho más de lo que se de lo que se imagina cambió para terminar ese niño consentido ese Carlitos Paez que llegó de 18 años después de estos 72 días regresó y en qué maduró en qué cambió bueno maduré en algunos sentidos maduré en otros no maduré digo me creí digo a los 18 años nos convertimos en celebridades que a todo el mundo y que me diga que no está mintiendo digo éramos portada de todas las revistas éramos gente famosa era muy divertida además yo tenía un padre muy famoso que de alguna manera yo competía con papá esa cosa natural que tienen los hijos con los padres este y y nada entonces me metí sin darme cuenta en un mundo de alcohol y de drogas tomando whisky por día me fui convirtiendo en un alcohólico y en un drogadicto pero por suerte una vez hace 32 años gracias a un grupo también compartiendo el dolor que hace que compartir el dolor sea menos dolor y cuando compartí la alegría la alegría es más alegría llevo 32 años limpio de alcohol y de drogas y eso es pasó el tren de la vida y me lo tomé el último vagón yo dije yo no podía haber peleado tanto por la vida y después meterme en un proyecto de muerte que a mí es una conferencia que me encanta dar porque tengo un libro que se llama mi segunda cordillera porque es mi granito de arena a aportar pues fíjate que cuando yo entré en los grupos de narcóticos anónimos me digo en Carlitos escuchá bien esta cifra uno de cada cien cumplen un año limpio y yo dije yo seré ese uno de cada cien me agarré de eso y cuando cumplí un año comparé nosotros nos reuníamos éramos 14 o 15 el principio del grupo nos reuníamos alrededor de una mesa de ping pong abajo de una iglesia y me acuerdo que cuando cumplí un año comparé la mesa de ping pong con la sapa del helicóptero porque esa mesa fue la que me dio el pasaporte a la libertad a vivir limpio sin drogas sin depender del dealer sin depender de todo y eso es lo que me parece maravilloso de la vida digo poder vivir libre que fue por lo que peleamos en la cordillera a través de los helicópteros y lo que peleé después en mi segunda cordillera a través de dejar la droga me encanta amigo Carlitos y sabes que ahorita escucho ese dato de uno de cada cien ese que puede dejar las adicciones y tu dijiste yo voy a hacer ese uno pero te diría todavía algo más más allá que esto no sé cuántas personas o 16 personas quizá hay 9 mil millones de personas hoy en el mundo 16 personas de cada 9 mil millones pueden hacer algo como lo que vivieron ustedes no todo el mundo está expuesto a una situación como la de ustedes pero por algo es el caso de supervivencia más grande que ha tenido la historia prácticamente la humanidad tú bien lo dices y me encanta como lo comentas cualquiera nosotros hubiera podido estar ahí no somos extraordinarios hicimos algo extraordinario pero cualquiera lo podría haber hecho pero sí yo les agradezco a todos tus compañeros agradezco a toda la gente lamentablemente las familias y las personas que fallecieron pero sí nos han dado un ejemplo de vida hoy en esta entrevista has dicho 4 o 5 frases 4 o 5 enseñanzas que yo creo que son importantísimas para la vida y te lo agradezco te agradezco mucho porque nos dieron un ejemplo fantástico a todo el mundo solamente a nosotros nos llaman los héroes de los Andes y todo eso es bolazo pero yo te puedo decir un acto de heroicidad que hubo en los Andes que fue en el momento que se despide Parrado que se va en la caminata y vuelve para atrás y me dice Carlitos quiero darle un beso a la cruz de tu rosario y a cambio me entrega le había comprado un par de zapatillas a su sobrino en Mendoza que eran azules pero en la película los hicieron rojos porque es más marquetinero en realidad la historia es conmigo en la película le dieron el papel a Eduardo Strauch que a mí me dio mucha rabia porque digo la historia más linda me la van a sacar y Frank Marshall que era el director me dijo Carlitos en una hora y media tienen que actuar todos ok en cada conferencia que yo doy voy a aclarar de que es conmigo y si voy a la entrevista de Jordi lo voy a aclarar obvio entonces me entrega una zapatilla y me dijo Carlitos yo me llevo la otra y te prometo que voy a venir a buscar el par o sea como un símbolo me dice pero si eso no pasa yo no vuelvo a buscar el par y yo me muero en el camino y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para alimentarse háganlo no solamente Parrado tenía los cojones para salir a buscar ayuda sino que además nos daba una autorización innecesaria pero lo hacía de alimentarnos de lo más sagrado que él tenía que era su madre y su hermana yo en las conferencias siempre pido un aplauso por Parrado porque creo que el reconocimiento es la bandera más noble que el ser humano tiene y como no le vas a reconocer a un tipo de su grandeza de salir a pelear con su vida a la incertidumbre total y además autorizarte a una cosa de esas solamente un grande hace una cosa de esas que me encanta como hablas me encanta lo que nos dejas a todos te agradezco muchísimo tu tiempo Carlitos te agradezco mucho pero para qué quiero para otra cosa pues me enteré de que tú ah claro yo porque ya me están diciendo que me vaya pero yo no me dejas aquí me quedo dos horas pues no me quiero olvidar digo porque a veces el Alzheimer el Alzheimer también juega al partido digo este no que me entero de que ahora tu programa es el programa más escuchado en español y Bayona peleó para que la película sea en español peleó tuvo 12 años peleando para que Netflix lo financiara para poder hacer una película en español y en uruguayo porque llevó un coach para que les enseñe a los argentinos que son muchos son actores argentinos para que les enseñen a hablar en uruguayo porque los uruguayos y los argentinos tenemos ustedes no se dan cuenta pero tenemos una diferencia en el acento y en los dichos y todo eso pero les puso un coach para que hablen en uruguayo como dicen acá y eso me parece maravilloso eso habla de la realidad eso habla de la pureza eso habla de la porque lo otro Hollywood Frank Marshall fue una película muy buena una película muy respetuosa pero era muy Hollywood Ethan Hawke John Malkovich le criticaban de que estaban todos con los dientes perfectos que se lavaban todos digo esta película es real así que qué bueno que te fuese en español digo este número uno y qué bueno y qué bueno y qué bueno va a ser el número uno esta película va a ser una película es una locura yo como dije no la recomiendo yo los obligo a que la vean yo te agradezco muchísimo el tiempo te agradezco la confianza te agradezco la sinceridad porque creo que eso es lo que hizo también que ustedes pudieran salir adelante como lo hicieron siendo auténticos siendo reales siendo un equipo me encanta y cada vez que he tenido la oportunidad de verte en una conferencia me encanta todo lo que dices y todo lo que hay extra en las conferencias que dices sobre cómo pues deliberarte un problema cómo decidir rápidamente cómo adaptarse cómo aceptar la frustración en la vida andamos y nos frustra si no llegó el Uber nos frustra si no tal nos frustra si no está la comida que queremos todo lo que queremos controlar y de repente la vida te tiene que enseñar que no se controla nada y que solamente tienes que fluir trabajar tener esa esperanza y tener esa fe y voltear a ver esa misma luna que posiblemente la otra persona que te da esa esperanza la está viendo también en tu caso afortunadamente así fue y te quiero te quiero obsequiar algo que creo que representa algo interesante lo que pasó yo no sé qué iba a pasar en tu vida después de estos 18 años si hubieras llegado a Argentina perdón a Chile a jugar si hubieran ganado si hubieran perdido qué hubieras hecho después cuánto tiempo ibas a seguir después con la nana tu papá tan famoso tu mamá ayudándole también con toda la parte monetaria teniendo una vida la verdad muy cómoda entonces y pues tu papá muy famoso muy importante tu mamá también muy linda muy agradable muy querida igual o más querida que tu papá era espléndida y aparte de la campeona nacional de golf era una genia fíjate que se murió a los 78 años con 8 de handicap de golf había ganado la copa Andes era una persona increíble te digo no sé qué hubiera pasado después en tu vida y realmente pues nunca lo vamos a saber porque hubo un evento en medio un evento que parecía catastrófico tremendo mortal y ya decir mortal estamos hablando de algo definitivo al 100% sin embargo empezó otra vida y te quiero regalar esto que trae tu nombre aquí arriba porque me encanta dice Carlitos Paez y creo que representa un poco lo que pasa lo que pasó en tu vida y lo que pasa en la vida de muchos cuando de repente sientes que se te está acabando la vida que estás en el peor problema que estás en la situación más complicada llámese un embarazo no deseado un aborto no pedido una corrida de trabajo la muerte de tus padres la muerte de tus hijos situaciones complicadísimas en la vida si estás vivo tienes la oportunidad de volver a empezar y volver a empezar tu vida y eso fue lo que tú hiciste no sé qué hubiera pasado si no hubieras dicho pero sí sé a quién conozco a quién veo quién motiva quién ha escrito los libros quién toda la gente quiere hoy escuchar y escuchar porque resuelve y porque en tu caso y el caso de los otros 15 chicos el caso de los 45 porque en realidad los 45 hicieron posible esta historia hace que vuelvan las cosas a empezar y cuando a veces lo que menos esperas y lo que más miedo tenías que sucediera sucede mientras estés aquí puedes volver a empezar y hoy a esta edad y en este momento que estamos haciendo esta plática hay una nueva película hay muchísima gente tú llevas 32 años superando tu segunda cordillera pero hoy tú y yo aquí volvemos a empezar porque gracias a Dios ahorita nosotros estamos vivos es verdad entonces yo no sé qué va a hacer mañana tú no sabes qué voy a hacer yo mañana tú no sabes dónde me voy a cenar mañana ahorita con mi hija con mi novia qué vamos a hacer pero volvemos a empezar porque gracias a Dios estamos vivos y mucho de esto lo hemos aprendido todos todo el equipo gracias a ustedes a los 45 ya no voy a decir a los 16 voy a decir a los 45 es que me encantó una frase el otro día de uno de los sobrevivientes que dijo a mí no me daba pena morirme me daba mucha lástima no seguir viviendo que me parece maravilloso pues bueno pues te dejo esto para todos estos nuevos años cualquiera que me quiera seguir por las redes porque ahora me dice tiktokero estoy divertido ahora con el instagram porque pasé de 13 mil seguidores a 270 mil digo para mí bueno este chico Numa Turgati pasó de 3 mil a 2 millones y pico de seguidores es una locura porque tiene buena facha este tipo este va a terminar siendo alante también tu personaje tenía muy buena facha muy buena si un poquito alto digo tiene que bajar oye pero tú también ¿cuánto mides? 1,7,8 ahora capaz que con la vejez 1,7,4 digo yo 1,6,8 te llevo a quedar como 1,4,5 oye nada más dejame hacer tu última pregunta ¿cuándo te has sentido más famoso? ¿cuándo regresaron y todo el mundo los buscó o ahorita con la película? ahorita con la película ahorita con la es como si hubiéramos regresado de los Andes es una cosa de locos te digo pero ustedes están locos están locos digo la gente te abraza la gente te saca fotos te buscan te reconocen una hora oíme actúe un minuto 10 y la gente que te cuente Varela mi manager oíme te para la gente te sacan fotos selfies pilotos a zapatas por suerte te pasan a primera clase te pasan alguna ventaja tenemos está fantástico un genio un genio para mí un gusto haber hablado contigo me da placer aparte ya tengo un backup cualquier problema que tenga con la conferencia te llamo y si te anda bien las cuerdas vocales como a mí te lo acepto con una sola condición que si me pasa cualquier cosa en un avión en una cordillera en la nieve en el frío o con quien sea y tenemos un problema yo te puedo llamar a ti pero por supuesto yo feliz de la vida y espero no solamente a todos los mexicanos que adoran esta historia sino que a los chicos mexicanos que vayan este 14 de mayo a la auditoria de Blackberry o el 16 de mayo en 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 el show center en Monterrey que vayan a escuchar la conferencia que se saquen fotos que hablemos del libro que hablemos de la vida porque estos no hablamos de la cordillera que hablamos del ser humano en su esencia vayan y aprovechen esta gran oportunidad y yo si aprovecho para decirle a todas las empresas que nos ven en diferentes en todo el mundo afortunadamente esa entrevista se ve hoy en todo el mundo en español y también está doblada en muchos casos al inglés este o subtitulada en cualquier empresa va a ser fantástico tener a un hombre como Carlitos Paez porque es increíble escucharlo he tenido la oportunidad y bueno lo están consultando pero que sea pureré porque estamos más cerca del arpa que de la guitarra gracias Carlitos si les gustó por favor denle like si creen que a alguien les puede interesar compartanlo suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente que está a un clic de distancia gracias Carlitos gracias a todos chao gracias a todos ¡Gracias!